Que belleza ahora que ya estamos tranquilos, la ruta es hermosa, se puede disfrutar un poco más Estamos a 38 kilómetros de Bolsón La verdad que es una vez esa que emociona, no sé si emociona por el cagazo que tenía antes o por el camino bello Hay un mirador, hay un mirador, ¿quién quiere bajar? Nadie Nadie Nadie